Gracias, Yanni, por este reporte. Fíjese, curas, 10 mil personas llegarían hoy a los 15 de Rubí. El fenómeno se convirtió en el reflejo del poder de la Internet que volvió famosos a los Ibarra. Eliana López nos hace un recuento de cómo inició todo. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García. Y efectivamente, millones confirmaron. Todo comenzó como un malentendido después de la primera sesión de fotos de Rubí Ibarra. El padre de la niña ingenuamente pidió al fotógrafo subir a su Facebook un video invitando a sus amigos y a la comunidad a la celebración, sin pensar que la invitación causaría tanta revolución que se viralizaría sin control. La misa es a la una y media de la tarde. El papá de Rubí desinvitó, pero el daño en las redes ya estaba hecho. Que sí, que no, que vamos a los 15, que sí. Y ahora, las primeras 15 primaveras de Rubí son las más famosas del mundo. Este es un regalo para ti, Rubí, y para todas las pensioneras como tú. El carro Jeep que le obsequió al supuesto hijo del Chapo Guzmán. También ropa, vestidos, maquillaje y hasta una casa son parte de los regalos que recibirá Rubí. Pero no todo han sido buenas noticias, pues supuestas amenazas de los Zetas, el refuerzo militar en el pueblo y la cancelación de la iglesia, han opacado un poco la fiesta, que ahora tiene algunos cambios. De acuerdo al mismo papá de Rubí, que se ha vuelto ahora un experto en redes sociales. Quiero informarles a todos los participantes de los caballos que nos deseen acompañar, que la chiva empieza a las 5 de la tarde. Se va a jugar, estén los caballos que estén, a esa hora. Mientras en el pueblo, políticos han capitalizado la invitación que los puso en el mapa y en el destino de quién sabe cuántos, entre curiosos, turistas, reporteros, celebridades y artistas, en lo que se volvió la fiesta del pueblo. Eliana López, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.